La Tierra El gran Firth hizo a los animales y a las aves Y a todos los creó similares Entre los animales fue creado el arraiga El príncipe de los conejos Tenía muchos amigos Y todos se alimentaban de pasto Pero después de un tiempo los conejos estaban por todas partes Se multiplicaban y comían por donde quiera Entonces Firth le dijo a el arraiga Príncipe conejo Si no puedes controlar a tu pueblo Encontraré una forma de controlarlos Pero el arraiga no quiso escuchar Y le dijo a Firth Mi pueblo es el más fuerte del mundo Esto hizo enojar a Firth Y así fue como decidió darle una lección a el arraiga Dio un regalo a todos los animales y pájaros Al hacerlos diferentes los unos de los otros Cuando tocó el turno a la zorra y otros animales Como el perro, el gato, el halcón o la comadreja Firth les dio a cada uno de ellos Un fiero deseo de cazar y matar A los descendientes de el arraiga Entonces el arraiga sabía que Firth era demasiado listo para él Y tenía miedo Nunca había visto el conejo negro de la muerte Amigo mío, dijo Firth Has visto a el arraiga Pues quisiera entregarle un regalo No, no lo he visto Así que Firth dijo Sal y te bendeciré en su lugar No, no puedo, estoy ocupado La zorra y la comadreja ya vienen Si quieres bendecirme Tendrás que bendecir mi pequeña cola Bien, que así sea, dijo Firth Y la cola de el arraiga se hizo blanca como la nieve Parecía como una estrella Y sus patas traseras crecieron Y se hicieron poderosas Y corría por las colinas mucho más rápido Que las otras criaturas del mundo Todo el mundo será tu enemigo Príncipe de los mil enemigos Y cuando te atrapen, te matarán Pero antes Tienen que atraparte Cavador, escucha, corre Príncipe de la conejara escondida Sea astuto Y ten muchos trucos Y tu pueblo Jamás perecerá ¡Gracias! 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 Heysel El príncipe de los conejos ¡Gracias! A lo largo de aquel bosque Me acuerdo que jugábamos de niños Bien No se puede detener el progreso Es una pena Señor, ya son más de las ocho Y le dije a Isabel Que iríamos a Niberry esta noche El sol se pone tan tarde en los veranos Que casi no hay noches Creo que seguro salirá ahora, Pfeiffer Hay algo extraño en la conejara esta noche ¿Algo peligroso? No es algo peligroso En realidad Es algo como Opresivo Como un trueno Ahora parece seguro, creo Vamos Entonces veamos Si puedes encontrarme en un sitio frío Si tú no puedes Nadie podrá No te preocupes No te preocupes No te preocupes Es tan solo el pequeño Pfeiffer Que se espanta por cualquier cosa Vamos Apúrense Fiverr lo encontró, Tolvax. Y lo vamos a comer nosotros. Somos más fuertes y tú lo sabes. A decir verdad, me estoy cansando de esto. Algunas veces desearía que huyéramos de la conejera. No importa, olvidémoslo y disfrutemos de la noche. No importa, olvidémoslo y disfrutemos de la noche. No sé de dónde viene. Lo sé, ahora sé, la terrible cosa está por venir. ¿Qué quiere decir? El campo, el campo, está cubierto de sangre. ¿Sangre? No seas tonto. Muy bien, muy bien, Fiverr, se hace de noche. Creo que tenemos que regresar a la madriguera. ¿A la madriguera? También llegará hasta allá. No pienses que están a salvo. Está por todos lados. Ya basta, Fiverr. Tenemos, tenemos, tenemos que irnos de aquí. Todos nosotros. ¿Irnos? ¿Cómo? ¿Toda la conejara? Antes de que sea tarde. Estás loco. Nadie se irá. Pensarán que estás trastornado. Tienes que escucharme, Hazel. Hay algo malo y está por suceder. Bien, supongo que tenemos que intentar ver al conejo en jefe. Puedes decirle todo esto, pero no creo que le vaya a gustar la idea del todo. Tenemos que huir de Ciudad Conejara a todos. ¿Huir? Sí, antes que sea demasiado tarde. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe qué estás haciendo? ¡Vamos! ¡Rápido! Hazel, eres Hazel, ¿no es así? Así es. ¿Qué estás haciendo aquí? Queremos ver al jefe conejo, Bigwig. ¿Queremos? ¿Quieres decir que él también lo quiere ver? Sí. Tengo que verlo. ¿De qué se trata? Bueno... Bigwig, ¿qué es lo que quieren? Quieren ver al jefe conejo. ¿Para qué? Bueno, tengo que decir... Diles que se vayan. Me encargaré de eso, Holly. Mira, Bigwig, ¿cuántas veces te he pedido ver al jefe conejo antes? Está bien, está bien. Esperen ahí. Vengan. Tal vez me coman las orejas por hacer esto. ¿Y? ¿Walnor? Eres guagno, ¿verdad? No, señor. Soy Jason. ¿Qué hice? Conocí bien a tu madre. ¿Y tu amigo? Es mi hermano, señor. Se llama Fiber. Bien, bien. Ahora díganme, ¿en qué puedo ayudarles? Bien, pues dice que la conejara está en grave peligro. ¿Un grave peligro? ¿Un grave peligro? ¡Qué terrible! Pero me pregunto, ¿qué tipo de peligro? No lo sé, pero es algo muy malo. ¡Muy malo! Bien, ahora... ¿Qué debemos hacer? ¡Huir todos! ¡Ahora! ¿Ahora? ¿En mayo? ¿La época de apareamiento? ¿Y a dónde iremos? Él ya ha tenido estas percepciones antes y siempre ha acertado una y otra vez. Tengo que pensarlo con cuidado. Y tal vez lo hablemos más tarde, en verano. ¡No podemos esperar! ¡No podemos esperar! Bien, ha sido un placer ver de Walnor. ¡Beewee! ¡Beewee! ¿Señor? ¿De qué se trató todo esto? Bueno, señor. Tu deber como oficial es proteger esta madriguera. Sí, señor. ¿Esos dos dos? Sí, señor. ¿Quién está ahí? Soy yo. ¿Diente de león? No, Blackberry. Diente de león me dijo que ibas a dejar la conejara esta noche. Si es verdad, quisiera ir contigo. Queremos ir con ustedes. No me gusta cómo están las cosas. Tenemos que decirle a los demás. Ese tipo Tolvax me está siguiendo. ¡Corramos! Quiere decir que los guardias están en sus puestos. Mientras más rápido nos vayamos, mejor. Edificio en construcción. Son los guardias. Ya vienen. No hay muchos de ustedes, ¿verdad? Bewey, ¿estás fuera de servicio? ¿Fuera de servicio? Y así quiero estar. Dejé la guardia. Fiverr, he pensado en lo que dijiste. Es verdad. Estoy seguro y vamos a huir. ¿Huir? Todos ustedes. ¿A dónde? No lo sabemos en realidad, pero nos vamos. Están todos arrestados. ¿Arrestados? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué? Por incitar a la deserción. Planear un motín. Se acerca un gran peligro. No es nada bueno. Vengan todos conmigo. ¿Estás solo? Soy el capitán de la guardia. Vete. Ahora. O te matamos entre todos. Son ustedes los que van a morir. Bewey. Sí, me conoces. No tardará en traer a la guardia. Sí. Creo que voy con ustedes. Hazel, tenemos que detenernos. Fiverr y ese pequeño, estamos bien, pero tienen que descansar. Tiene razón, Hazel. Escuchen, una vez que estemos más allá del bosque, estaremos a salvo de la guardia. Entonces descansaremos. Nunca he estado en un bosque, Hazel. Parece peligroso. Síganme. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En donde podamos oír y ver todo a nuestro alrededor y en donde el hombre casi no vaya. Hay un perro libre en el bosque. Solo eso nos faltaba. ¿Un perro? Dime. ¿Qué crees que suceda cuando olfatee nuestro rastro? Aquellos que puedan nadar que lo hagan. Los que no tendrán que arreglárselas como mejor puedan. No es correcto. Estamos juntos en esto y todos juntos saldremos adelante. ¡Mira! ¡Flota! Eso es, eso es. Fiver, sube deprisa. Silver, Beewick, ponga la nariz debajo. Ahora empuje. ¡Vamos! ¿Está bien. Creo que sí. Esa fue una gran idea, Blackberry. Sí, la de recordarla. Nos podría servir de nuevo. Silver, Beewick, ponga la nariz debajo. ¿Alguien sabe a dónde vamos? Hazel sabe, es seguro. Nunca había visto algo parecido. La cosa del hombre lo mató. ¿La cosa del hombre? Un rududú cabina por aquí. ¿Un qué? Un rududú. ¿Camina sobre esto? Sí, y más rápido que nosotros. ¿Es peligroso entonces? ¿Podría atraparnos? No, no, no notará que estamos aquí. Te enseñaré. ¿Ves? ¿Lo viste? No está interesado. ¿Qué están esperando? Bien. Vengan, síganme. Necesitan descansar, Hazel. Hay algo adelante. Una conejera cálida y confortable, tal vez. No, 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 no. Una madriguera, no. Un campo. Un gran campo con plantas aromáticas que nos cubrirá a la vista y al oído hasta que hayamos descansado. Vamos a hablar como un jefe, Hazel, Hazel Ra. Hazel Ra, ya parece que llegará el día en que yo le llame jefe. Vaya. No, 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 no. Violet se ha ido. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que detenernos pronto, Hazel. Están asustados y cansados. En ese lugar. Ahí descansaremos. No podemos descansar ahí. Es un lugar de hombres. No hay hombres por ahora. Parece un buen sitio. No hay hombres por ahora. No hay hombres por ahora. ¡Ah, qué susto! Me pregunto qué estará pasando en casa. ¿Recuerdan cuando vivíamos en nuestras propias madrigueras? Nuestra piel seca, suave y tibia. ¡Miren, no podemos seguir como hasta ahora! Se vuelve más difícil mientras más lejos vamos. ¿A dónde vamos? No falta mucho, y cuando lleguemos podremos descansar. ¡Qué tanto más! Nunca debimos marcharnos. ¿Qué tal si Piper está equivocado? Queremos regresar y ver qué pasa en casa. Regresar, después de todo lo que hemos pasado. Y tal vez nos maten por haber herido al Capitán Holly, un oficial de la guardia, por el amor de Fear. ¡Piénsenlo bien! Tenemos que continuar hasta que encontremos las colinas. Los que regresen no tendrán nada seguro. No creo que sepas a dónde es que vas. Ahora escuchen, conjunto de miedosos y alborotadores. Parece que vienen desde muy lejos. ¿Vives aquí? Sí, sí, esta es nuestra madriguera. Bien, necesitamos quedarnos aquí por un tiempo. ¿Por qué no? Me parece que pueden. Pero no crean que hay muchos de ustedes como para vivir confortablemente ustedes solos. Somos suficientes para protegernos. No te enfades. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Mi nombre es Cowsley. No quiero nada. Sí, ¿qué hay de los otros? Tenemos muchas madrigueras vacías. Sí, eso es lo que quieres decir. Y ahora sí me disculpan. No me gusta la lluvia. Un aroma extraño. No debemos involucrarnos con Cowsley y su conejera. Bien. Debe estar más seco ahí dentro. ¿Qué pensará de nosotros si no entramos? Les diré que pensaba que tenemos miedo. ¿Miedo? ¿Quién tiene miedo? Parece muy amigable, pero... ¿Qué gana con invitarnos a pasar a todos? No podemos quedarnos aquí como tontos. ¡Entremos! Ellos piensan que estoy loco, pero tú sabes que no lo estoy. Y aún así no me escuchas. ¿Haisel? Vamos, Freddy. Otra vez ese olor tan particular. Huele como a... ...humano. Son ustedes. Vaya, qué bien. Me da gusto que hayan aceptado. Oye, esta es una conejera enorme. Ah, sí. Por favor, pueden comer todo lo que quieran. Son raíces frescas. El humano las tira aquí. ¿Qué dices? ¿El humano? ¿Cuál humano? Bueno, a varias de las conejeras están vacías, ¿sabes? Así que pueden ocupar las que ustedes quieran. ¿Dónde están los demás? Ah, por favor. Coman todo lo que quieran. Los dejaremos en paz. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde? Trata de preguntarle a Cowslip cualquier cosa. Parecen tristes. Como los... ...árboles en noviembre. Sí, bien. Aún pienso que hemos mejorado nuestra situación. Bien, no es veneno. Bien, siento algo que no es natural. Hay algo malo y sombrío en este lugar. Se siente como... ...como una bruma. Como si nos hubieran engañado y perdido en nuestro camino. No sé qué pasa. Algunos de nosotros nos vamos a juntar para contarnos historias. Esperamos que ustedes nos relaten una. Hazel, ¿puede contarles sobre nuestras aventuras? ¿Y cómo es que tuvimos la suerte de encontrarnos con ustedes? Eso nos parecerá bueno. Ah, diente de león, ¿por qué no nos cuentas la historia de El Arraira? El Arraira y sus trucos no es muy atractivo para nosotros. Aunque es simpática la historia. Los conejos siempre necesitarán los trucos. No, nosotros necesitamos dignidad. Y sobre todo el aceptar nuestro destino. Como uno de nuestros poetas solía decir, si me permiten parafrasearlo. Sí, sí, sí. Adelante, adelante. ¿A dónde vas, Riachuelo? Lejos, muy lejos. Llévame con tus aguas. Llévame en tu oscuro caminar, señor Firth. Llévame, llévame lejos al corazón de la luz. Ah. Al silencio. Te doy mi aliento. Mi vida. El silencio. Suficiente para mí. ¿A dónde vas? Lejos. A las colinas. Tú solo vas a morir. No lo hagas. Tú estás más cerca de la muerte que yo. ¿Te empeñas en arruinar las cosas? No. Yo, yo, yo todo el tiempo. Pero yo estoy en la bruma. Todo está quemado. Tengo una extraña sensación en la pata. No, no, no. No es eso. ¿Qué querías? Ya estoy harto de ti. Y lo que es mejor me aseguraré de que todos lo estén. Bewey, escucha. Estás en una trampa. Una trampa. Ahora dime, ¿qué dicen en la guardia sobre esto? Piensa. No es bueno morder el alambre. Corre, Fiber. Corre a la conejera y avisa a los demás. Trae a Blackberry, a Silver y a Coasley. Rápido, morirá. ¡Blackberry! ¡Diente de león! Vengan, rápido. Vamos, es Bewey. Sigue respirando. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que liberarlo del alambre de alguna forma. Coasley viene. Tal vez él sepa. No vendrá. Me dijo que no hablara de esto con nadie. ¿Que te dijo qué? Eso es. El alambre está atado a una estaca. Tenemos que sacarla. La estaca es más delgada ahí abajo. No puedo llegar con mis dientes hasta ahí. Bitkin, puedes hacerlo tú. Las astillas me pican. No puedo respirar. Pero casi está cortada. Fiber, tú hazlo. No puedo escuchar su respiración. Ya está cortada. Está libre. Bewey, la estaca está rota. Eres libre. Creo que se ha ido. Ya te sacamos, Bewey. Eres libre, Bewey. Bewey, por favor, no te mueras. Nada sirve. Mira, te hemos liberado. ¿Qué haremos con él? Mi corazón se une a los mil. Ya que mi amigo ha dejado de correr este día. No han pagado caro la comida, la conejera, pero nadie debe preguntar dónde están los demás o hablar de los alambres. Hay trampas por todas partes, por todas partes, todos los días. Dejaron que Bewey muriera. Silver tiene razón. Vamos a sacarnos y a tomar su conejera y vivamos ahí nosotros. Sí, 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 vamos a la conejera. Vayamos a la madriguera. Sí, sí, vayamos hacia la madriguera. Amable, Fird, son unos tontos. Esa conejera no es más que un agujero de muerte. Sí, vamos a que nos maten poco a poco. ¿Quién nos mató? ¡Mirrell está vivo! ¡Está suerte! ¡Qué doloroso! ¡Qué doloroso! ¡Qué doloroso! ¡Qué doloroso! ¡Qué doloroso! No tengo que descansar. ¿Ahora qué hacemos, Fiverr? Vayámonos de aquí. Vean. ¡Vean! Ese es el lugar para nosotros. Colinas altas, solitarias, donde el viento traiga todos los sonidos y el suelo sea tan seco como la paja en un establo. Ahí es el lugar donde tenemos que estar. Es a donde tenemos que llegar. ¡Pipkin! 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 ¿Por qué no vamos a dar un vistazo a la granja? ¿Granja, Hazel? ¿Para qué? Perros y gatos. Tengo un pequeño plan. No es peligroso, ¿verdad? ¡Claro que no! ¿Estaremos seguros? ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vayamos todos! ¡No! Solo tú y yo. Nada más. Creo que veo un perro. ¿A dónde? Ah, está atado. Pero no hagas ruido. No queremos que despierte a los humanos. Están despiertos, Hazel. ¡Vámonos! Solo un poco más. Espera. ¡Vámonos! 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 ¿Ese es tu plan secreto? Voy adentro para echar un vistazo. ¿Es seguro ahí adentro? ¡Claro que sí! ¡Espérame aquí! Pero si ves un gato... ¿Gato? Sí, me avisas enseguida. Correcto. Soy Hazel. Hazel. Me llamo Clover. ¿De dónde vienes? Oh, de muy lejos. Mis amigos y yo vivimos como nos place. Comemos pasto y corremos bajo el sol. ¿Ustedes salen de vez en cuando? Oh, sí. Bueno, algunas veces un niño nos saca el pasto. ¿Les gustaría unirse a nosotros? ¿Unirnos a ustedes? ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos unirnos a ustedes? Hazel. ¿Eh? Hay un gato allá afuera. Tengo que ir con mis amigos. Pero regresaremos. Y cualquiera puede venir con nosotros. ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está? Ahí. Creo que ya nos olfateó. Yo te sacaré de esto. Gracias. Nada más sígueme de cerca. Sí. Y corre cuando yo corra. Correré cuando lo hagas. Oh, parece sangriento. Vaya, muy listo creo. Apuesto que no puedes correr para nada. Tú, animalejo, la mejor de platos y desperdicios. ¿Puedes correr? Ya verás. Oh, creo que no. ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¡No! Déjame en paz. Cruel animal. No, 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 no ¿Qué es eso? Algo se mueve por los arbustos. ¿Puedes verlo? No lo escucho. Es algo grande. ¿Un gato? No lo sé. ¡Igueng! ¡Igueng! Silencio. Quiero escuchar. ¡Igueng! 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 ¡Es el conejo negro de la muerte! No hables de eso. Se irán. Nos iremos si el conejo negro de la muerte lo desea. Cuando te llama, tienes que ir. No te muevas. ¿Quién? ¿Quién está ahí? Todos muertos. ¡Todos muertos! ¡Es el Capitán Holly! ¡Holly! Soy yo, Bigwig. ¡Te encontré! ¡Te encontré! Está herido. Mira lo que tiene en su hombro. Me acuerdo de ti. Eres el que vio lo que pasaría. ¿Qué sucedió? Nuestra conejera. Destruida. ¿Destruida? ¿Cómo? Los humanos llegaron. Llenaron las conejeras. No pudimos salir. Había un sonido extraño. Verás, el aire no podía respirarse. Los corredores bloqueados con cuerpos muertos. No podía salir. Fue una locura. La conejera, el pasto, las raíces, las hierbas. Todo fue empujado con la tierra. La conejera, el humano siempre nos ha odiado. No. Tan solo destruyeron la conejera, pues se interponía en su camino. No van a descansar hasta que terminen con el mundo. Traté de encontrarte. He caminado por días. Los Sefrans no me dejaban ir. Rasgaron mis orejas. Las rasgaron. Intenté encontrarte. ¿Ey, Frafans? ¿De qué estás hablando? ¡Holly! Déjenlo en paz. Ha tenido un mal día. Nos irá más tarde cuando esté descansado. Un pequeño conejo quiere verlo, señor. Un conejillo quiere verme. Dice que representa un grupo, señor. Ya veo. ¿Cuál es tu nombre? Hysinflai, señor. No tengas miedo. Estás seguro aquí. Dime, ¿qué quieres? Señor, varios de nosotros proponemos una expedición para comenzar una nueva conejera en otro lugar. ¿Una nueva conejera? No nos interesa. Pero usted no comprende. El sistema se está desintegrando. Explica eso. Varios de nosotros no podemos tener camadas. Ya somos muchos aquí. No quiero saber más del asunto. Bien, será lo que usted desee. Aquí o en cualquier parte. Yo... Se lo agradezco, señor. Campeón. Tenla bajo custodia. Sí, señor. Mira esto, Hazel. Aquí es donde tenemos que estar. Déjame entender esto bien, Pfeiber. ¿Quieres que escalemos esto, verdad? Sí. Sí. Vamos, Pipkin. Vamos. Vamos. Vengan a ver. Se puede ver el mundo entero. Encontré una madriguera, Hazel. Bajó ese árbol. Con una gran estancia y nada de olor a muerte o de enfermedad. Uf, Firth de las colinas. Hizo todo para nosotros. Firth lo habrá hecho, pero Pfeiber lo encontró. Nunca había visto algo semejante. Parece una especie de pájaro. ¿Estás herido? ¿Estás herido? Vivi, tengo una idea. A ver si puedes encontrar algunas lombrices. ¿Lombrices? ¿Escabar por lombrices? ¿Para qué, por amor de Firth? Necesito muchas. Bien, está herido y queremos ayudarlo. ¿Ayudarlo? ¿Para qué? Te ayudaremos. ¡Largo! Eso por ayudar. ¿Pero qué te pasó? Gato, maldito, hirió gato. La conocemos. ¡Granja! Te llevaremos a la madriguera. Vaya, sí. A la no buena, pero caminar bueno. Mi casa. Oye, ¿de dónde vienes? De agua. Agua grande. Mi casa. Agua grande. Agua buena. Sí, agua. Sí, sí. Sí. Sabes, creí que todo estaría bien cuando llegáramos hasta acá, pero no es así. Pues ahora que estamos aquí no parece tan sencillo. ¿Qué quieres decir? Este lugar es tan seguro como lo dijo Fiverr. Creo que lo hemos logrado solos. Sí, pero no tenemos conejas. ¿Conejas? ¿Conejas? Ni una. Y no tendremos descendientes. Y cuando nos hayamos marchado no habrá conejera. Por eso fuiste a esa granja. Pensé que podría ser que esos conejos y conejas se nos unieran. ¿Qué tenemos que hacer ahora, Hazel? ¿Irnos de nuevo? ¿Ahí adónde? No he olfateado a ningún otro conejo desde que llegamos. El pájaro. Quilla. Haremos que él busque por nosotros. ¿Esto es un hogar? ¿Este hoyo? ¿Y sus parejas? ¿Y los polluelos? Parejas. Ponen huevos. Huevos rompen. Nacen polluelos. Vamos a comer a polluelos. Ladrones huevos vienen y peleamos. ¡Conejos estúpidos! No tienen parejas. ¿Dónde están parejas? ¿Dónde están polluelos? Muchos problemas con ustedes. Necesitan conejas. ¿Está funcionando? No tienen cerebro. No tienen plan. Necesitan pareja para plan. Escuchen. Tengo plan para ustedes. Yo volar. Volar por ustedes. Volar por ustedes. Y conseguir pareja. ¡Qué gran idea, Quilla! ¡Qué inteligente eres por haber pensado eso! ¡Te felicito! Eres un buen pájaro. ¿Cuándo podrás volar? Vuelo cuando quiera. ¡Quítate! ¡Cuándo vuelo, quítate! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! Necesito espacio. Alas buenas. Plumas limpias. Y vuelo. Me deslizo. En círculo. ¡Vuelo! 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 No, no, no. Blackberry, quiero que tú y Diente de León me busquen aquí en cuanto los demás se hayan dormido. De nada servirá pedirte que no vayas, me supongo. No es nada peligroso, Fyder. Tendré mucho cuidado. Clover. Clover. ¿Quién es? Soy yo. Regresamos. ¿Qué es él? ¿Qué hacen allá arriba? Venimos a liberarlos. ¿Vendrán con nosotros? No, pero... Sí. Bien, vamos. Vamos. No, 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 no. Corran, vamos Apúrense, ahora Los conejos de Lucy están sueltos, mira Vamos a meternos, rápido Hay un conejo salvaje, mira Allá va, ilumínalo No sé si le diste o no, George Creo que están en los matorrales Echemos un vistazo, vamos ¡Lady! Ahí hay sangre, ¿ves? Muy bien, pero no lo veo por aquí Ha de estar muy lejos, creo que lo perdiste No lo creo No vamos a estar toda la noche buscando Ya lo atraparás, es cuestión de tiempo No lo veo por aquí Fyber Hay un problema Le dispararon a Hazel No El conejo negro sirve al señor Fir Pero no hace más que obedecer sus órdenes No está muerto No lo veo por aquí No lo veo por aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Señor, hemos atrapado a este animal y lo hemos traído. ¿Quién eres? Me llamo Bigwig. ¡Bigwig, señor! ¿Qué estabas haciendo? He venido a unirme a Ifrafa. ¿Por qué? Me sorprende que pregunte. Señor, ¿hay algo raro en querer ser parte de Ifrafa? Yo haré las preguntas. ¿Qué sabes hacer? Yo puedo correr y pelear. ¿Pelear, verdad? Fui oficial de una guardia. Bien. Has venido a unirte. Pensé que le podía servir de algo. De acuerdo. Por el momento, serás asignado a un área de patrullaje. Estarás bajo el mando del Capitán Campeón. Y si quieres una coneja, puedes escogerla a tu gusto. Para eso eres oficial. Gracias, señor. Y serás identificado por tu marca. Esos, Ifrafa, serán veloces y salvajes. Tengo que encontrar la forma de eludirlos. Si lo que dice Holly es verdad, no podremos enfrentarnos a ellos. Entonces, tenemos que encontrar una manera de hacerlo. ¿Qué estás haciendo, Killa? ¿Qué haces, Killa? ¡El pez! Hazel. Ven a ver esto. ¿Qué es esto? ¡Es un bote! ¡Hombre los hace para flotar en agua! ¡Y flota, Hazel! ¡Flota! ¿No vas a la madriguera? No lo hago a esta hora, señor. Dile por qué estás aquí, flaca, va. Vengo aquí para la marca, para... Vengo aquí para que todos vean cómo he sido castigado por tratar de huir de la conejera. ¡El consejo tuvo compasión! ¡El consejo tuvo compasión! Insiste en escaparse. El Capitán Campeón lo atrapó esta vez. El consejo le rasgó las orejas y dice que tiene que pararse en este sitio las mañanas y las noches como ejemplo para todos. Si me preguntas, no creo que viva mucho tiempo. Encontrará un conejo de la muerte mucho más negro que cualquier otro. La coneja que está allá, ¿cómo se llama? Se llama Heisenfly. Pero yo buscaría en otra parte si fuera tú. Le gustan los problemas. El consejo la tiene vigilada. Vete ya. Ve a hablar con Bewick ahora. Ah, sí. Ya voy. Hablar con señor Bewick. Estará en el campo, cerca del arco del Camino de Fierro. Búscalo. ¿El Camino de Fierro? Sí, iré a buscarlo. Él te dirá el plan. ¿Dirá el plan? ¡Yo sé el plan! No atraigas la atención, Quilla, por favor. ¡Claro que no! ¡Claro que no! Seré callado. Seré listo. No verán a mí. Quilla. Quilla. ¡Tú espera a mí! Heisenfly. Heisenfly. Señor. Quiero hablar contigo. Estoy en mi lugar y bajo sus órdenes, señor. ¿Recuerdas a un conejo gris llamado Holly a quien ayudaste a escapar no hace mucho? Se equivoca, señor. Escucha, Heisenfly. Escucha con atención. Soy de una conejera donde se vive en libertad. Donde se vive como tú quieras. Vine a sacarlos a todos de Ifra, a tantos como quieran venir. Tal vez sea un espía enviado por el consejo. Tú bien sabes que no lo soy. Te unirías a nosotros y convencerías a tus amigos también. Confía en mí. Mis amigos no están lejos de aquí. Me interesa. Mi espíritu hoy ya no es como solía ser. Podemos escapar de Ifra, fa. Créeme. Sí. Creo que podemos. Escucha con atención. Estamos listos. Nos vamos al atardecer. ¿Listos? ¡Ah, qué bien! ¡Shh! Seremos varios. Nos veremos en el puente del camino de fierro. ¿Cuándo? A la puesta del sol. ¡Ah, bien! ¡En la tarde! Entonces nos llevarás al río. Muchos buenos trucos. ¿Trucos? ¿Cuáles trucos? Escucha. Si ves que no soy de una patrulla, tendrás que distraerlos. ¡Asústalos! Sí, volar sobre ellos. ¡Shh! Que acuerda. A la tarde. Sí, muchos buenos amigos. Todo está listo. ¿Cuándo? Trae a todos los que puedas al área posterior casi al atardecer, antes del cambio de guardia. ¿Qué tal si pasa algo? No pasará nada. Podremos hacerlo. Sí. Creo que podemos. Algunas veces puedo saber cuándo las cosas son verdaderas. Algunas veces lo puedo ver. Una colina con muchos árboles. Estoy enloqueciendo. Tienes que conocer a mi amigo. Habla igual que tú. Estaremos listos. A la puesta del sol y un ave peleará por nosotros. ¿Un ave? Ni siquiera un. Se lo espera. ¿Qué tal siquiera un pájaro blanco con el que hablabas esta mañana? ¿Hablando, señor? Son muy amigos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es que ningún pájaro me ha herido, señor. No fue lo que pregunté. Bien, para ser sincero, señor, creo que trataba de impresionarlo. En el futuro, trata de quedarte en tu puesto. Señor. Una cosa más. ¿Qué sabes de un jambar? ¿Un jamba, señor? ¿Lo llevaste hacia algunos conejos? No quise hacerlo. No sabía que estaban ahí. No lo informaste. Lo que no sea ordinario, se tiene que informar. No sabía que huir de un jamba no fuera algo ordinario, señor. Esa... Esa era una patrulla que estaba rastreando una banda de extraños. ¿Acaso sabes algo de eso? Vi unas huellas, pero no sé más acerca del asunto. Voy a llevar a una gran patrulla mañana. Vamos a cruzar el camino de fierro y trataremos de rastrear sus huellas. Quiero que vengas con nosotros. Vengas con nosotros. Voy a decirles que la salida de esta noche ha sido cancelada. Nadie me informó sobre esto, Bigwig. Mira ahí adentro y verás la razón de esto. ¡Vamos a acabar! El oficial nuevo ha salido. Se fue. Bigwig. Lastimó a Sherville. Y se llevó a una multitud de conejos con él. Le sacaré los ojos. Se los sacaré. ¡Los mataré! El oficial nuevo ha salido. ¡Los mataré! ¡Los mataré! ¿Qué es lo que está pasando? Big Will, ¿dónde está el ave? Ya vendrá. Mejor par de ahí. ¿Dónde está ese pájaro? ¿Qué hago aquí? He esperado mucho. No es bueno aquí. No hay puesta. ¿Dónde están? Deberían estar aquí ya. Silver, ve al arco de fierro a ver si los encuentras. Ya viene. Big Will, el general, el general, ¿qué vamos a hacer? Casi se va. Nos llevaremos un par antes de terminar con ellos. Big Will. Big Will. Traidores. Capitán, llévese a este grupo de miserables a sus áreas. Yo me arreglaré contigo, Big Will. No necesito llevarte de regreso. Solo inténtalo, maldito, explotador y esclavista. Eres, por favor. No necesito. Lárgate aquí, desgraciado. Largote aquí. Largo. Allá adelante, hacia el río Vamos adelante, es nuestro amigo Lo hiciste, Bewick, lo lograste Lo hice, ¿verdad? Pero todavía no termina Vamos ¡Beewick! ¡Se han ido! Continúe en río abajo El general está atrás de mí ¿A dónde vamos? Confía en ti, Bewick Ahora puedes confiar en mí O el río te lleva o te haré pedazos No hay lugar al que puedas correr Campeón, Lily Cuando dé la orden, los atacaremos El pájaro no los podrá salvar ahora Ahí está Ahí está Ahí está ¿Ahora qué? Vamos a regresar a Ciudad Conejar aquí ya ¡Bien! ¡Vayan! ¡Yo voy! ¡Ya terminé! ¡Voy a grande agua! ¡A grande agua! ¡Cuida esa ala! ¡Invierno! ¡Mucho frío! ¡Regreso luego! ¡Regresa cuando quieras y gracias, Quilla! ¡Grande agua! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Tienen los agujeros! ¡Todo el mundo! ¡Bajo tierra! ¿Qué sucede? El general... ¿Dónde? El bosque que está atrás. Está lleno de Eifrafans. Yo no regresaré. Tal vez debamos huir. Cualquiera que quiera irse que se vaya, pero hemos pasado por mucho para llegar hasta aquí y no voy a huir ahora. Yo tampoco. Si tengo que ver al Conejo Negro, pues me llevaré delante a un par de Eifrafans. Nos esconderemos muy bien. Tendrán que excavar para encontrarlos. No pueden estar tanto tiempo al descubierto sin que les llamen la atención a algún peruano. No los conoces. No se dan por vencidos. La Cava tiene razón. Tal vez debamos signos. Nos quedamos. Pero tiene que haber otra forma. ¡Déjame ir contigo! No. Ellos te conocen muy bien. Será mejor si voy solo. Ahora empiecen a rellenar esos agujeros. No tardo nada. Nos llevarán de regreso a Eifrafa. Su guardia lo hará. No nos han derrotado todavía. Y les falta mucho. Eres uno de los que estaban en el río. ¿Te envió Biwig? Soy amigo de Biwig. Quedó algo pendiente en el río. Ahora podremos terminar con ello. Sería mejor para ambos si llegáramos a un acuerdo. Acuerdo. Muy bien. Este es el acuerdo. Entrégame a todos los desertores de inmediato. No estamos de acuerdo con eso, pero podemos sugerir algo mejor para todos. No estás en posición de negociar. No deberíamos pelear entre nosotros. Tenemos suficientes enemigos. Tal vez deberíamos unirnos. Una unión de conejeras libres e independientes y formar otra ciudad conejara. No tengo tiempo para tonterías. ¿Lo mato ahora, señor? No. Lleva nuestros términos. Y dile a tu jefe Biwig que si Hasenfly y los demás no están fuera de la madriguera, entraré por ellos. Y personalmente los degollaré a todos. ¿Recuerdas las ratas en el granero? Pudimos salir de eso con bien. Sí, sí, así fue. Salimos, salimos de ahí con bien. Están en el bosque. Empecemos por este lugar ahora. ¡Qué frío! Estás bien, estás bien. Traté de escuchar, pero no oigo nada. Me voy, Geisel. Estoy helado. Qué... Qué frío. Fiver, Fiver, Fiver. ¿Me puedes oír? Escucha. Parece que hay algo hecho bajo, algo raro. Salgan, salgan, depresa. Tienen un gran pájaro que se convierte en un relámpago brillante. Y otra criatura que los llevó flotando por el río. Creo que tenemos que regresar a casa ya. ¿Quién dijo eso? Nadie, señor. Se les ordenó cavar. Regresen a su labor. Granicia, dile que pare, Geisel. Nosotros están asustados. Despierta, Fiver. Despierta. Despierta. Hay un perro suelto en el bosque. Hay un perro suelto en el bosque. Tenemos que cruzar porque hay un perro suelto en el bosque. 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 Bewick, necesito a los más rápidos. Diente de león Blackberry. Hizenfly puede correr. Bien, casi no tenemos tiempo. Tengo un plan. Si funciona, terminaremos con Gundur para siempre. Tan pronto como nos hayamos ido, cierren todas las entradas y cúbranse detrás de las paredes. ¿Pero dónde? Trata de mantenerlos a raya y no te rindas, pase lo que pase. ¿A dónde vas? El Arraira me dirá qué hacer. Déjenlos ir. Quiero a su jefe. Encuentren al jefe. Heisenfly, tú te escondes aquí. Cuando llegue el momento, asegúrate de llegar a la madriguera. Todo dependerá de ti. Estaré lista. Señor Field, sé que has cuidado bien de nosotros y está mal que pida más para nuestro bien, pero mi pueblo está en un gran peligro y por esto quisiera hacer un trato contigo, mi vida, a cambio de la de ellos. No hay un día o una noche en los que las madres no ofrezcan su vida por la de sus crías o que un capitán de la guardia honesto ofrezca su vida por la de su jefe. Pero no hay ningún trato. Lo que debe ser, será. Blackberry, aquí es donde te dejamos. No te apartes y no te muevas. No corras antes de tiempo. Está claro lo que tienes que hacer. Sí. Sí. No te apartes y no te apartes. Tú te quedas en el pasto, diente de león, ahí, contra él. Sí, nos volvamos a encontrar, Geiserra. Tenemos todo para ser una gran historia jamás vista. Y tú serás quien la narre. No te apartes y no te apartes. No te apartes y no te apartes y no te apartes. No te apartes y no te apartes. No te apartes y no te apartes. No, 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 no. Espero haberlo logrado. Y yo te dije que te mataría yo mismo. No hay una de blanca aquí, Big Wig. ¿Para qué desperdiciar tu vida? Harakar, señor. Sal de ahí. Mi jefe me dijo que defendiera este corredor. ¿Tú, jefe? ¡Corran! ¡Corran a salvarse! ¡Corran! Regresen. Regresen, cobardes. Regresen. Regresen a pelear. Los perros no son peligrosos. El cuerpo del general Guntworth nunca fue encontrado. Tal vez todavía siga viviendo en algún lugar Pero desde ese día Todas las madres conejas dirán a sus crías Que si no se portan bien El general Gunnward vendrá por ellas Tal fue el monumento de Gunnward Y tal vez esto le hubiera agradado El Arraira sabía que Firth era su amigo Y cada noche cuando Firth había terminado su jornada Y se recostaba a descansar en el cielo enrojecido El Arraira y sus hijos salían de sus madrigueras Para alimentarse y jugar ante su vista Pues él es su amigo Y él les había prometido que Que también serían destruidos Hey, sir Me conoces, ¿no es verdad? No, digo, sí, mi señor Te conozco Ven a preguntarte si quieres ser parte de mi guardia Estaremos felices de tenerte Y sé que te gustará Te has sentido algo cansado, Arraira Si estás listo Podemos marcharnos ahora No tienes que preocuparte por ellos Estarán bien Al igual que miles de ellos Si vienes conmigo Te mostraré lo que te digo Ven Ven ahora Todo el mundo será tu enemigo Príncipe de los mil enemigos Y cuando te atrapen Te matarán Pero antes tienen que atraparte Cabador Escucha Corre Príncipe de la conejara escondida Sea astuto Y ten muchos trucos Y tu pueblo jamás perecerá Y tu pueblo jamás perecerá La historia Del que le va a desgraciadamente Y tu pueblo jamás perecerá Contra La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia